Polvo, niebla, viento y sol Y donde hay agua una huerta Al norte de los Pirineos Esta tierra es Aragón Al norte de los Pirineos, al sur la sierra callada Pasa el Ebro por el centro Con su soledad a la espalda Dicen que hay tierras al este donde se trabaja y pagan Hacia el oeste el moncayo Como un dios que ya no han parado Desde tiempos a esta parte Vamos camino de nada Vamos a ver como el Ebro Con su soledad se marcha Y con él le van en compañía a las gentes de estas evagúadas Estos valles de estas sierras Estas huertas arruinadas Polvo, niebla, viento y sol Y donde hay agua una huerta Al norte de los Pirineos Esta tierra es Aragón Todos repiten lo mismo Cuando dicen que se marchan Con cuatro granos de trigo Se alimentaban Vivían él y la vieja Y el resto de la compañía Y al sol de los mediodías Se calentaban Para la Navidad la oliva Para el verano la siega Para el otoño la siembra Para la primavera nada Mula, paridera y monte Cielo, tristeza y casona El día que el tren se marcha Todo abandona Tenía viento y carreta Y recuerdos de la guerra Barro, sol, piedra y paisaje Y un regacho de agua muerta Para la Navidad la oliva Para el verano la siega Se marchó una mañana Con la mujer y compañía Gritándole a los paisajes Palabras duras y aletas Se fue a reto de promesas Harto de palabras de buenas Y ahora debe andar perdido Por algún lugar del mapa Si en algún camino encuentras Gente con la casa cuestas No les hables de su tierra Que te miraran con rabia Con rabia en la voz y el viento Con la rabia en las palabras Con la rabia que produce Abandonar lo que se ama Para la Navidad la oliva Para el verano la siega Para el otoño la siembra Para la primavera nada Tierra para labrar Tierra para labrar Agua para sembrar Eso quieren los hombres Eso quieren los hombres Que están arriba en aquel mas Eso quieren los hombres Que están arriba en aquel mas Pastos para el ganado Hijo Hijos para criar Y al llegar el invierno Tener su leña pa' calentar Y al llegar el invierno Tener su leña pa' calentar Frutos en el frutal Frutos en el frutal Fuerzas para cegar Y al entrarles la muerte Tener su tierra pa' descansar Y al entrarles la muerte Tener su tierra Pa' descansar Yo soy igual que mi padre Mi padre fue labrador Yo soy igual que mi padre El camino la lluvia El viento, el sol, la tristeza El pedrisco, el árbol sin flor La hambre, el trabajo, el esfuerzo, el dolor El cansancio, la tierra, la muerte, la dios Todo es igual Todo es igual Ayer y hoy Tengo un hermano minero Y otro que será quien sabe Y otro que será quien sabe Y otro que será quien sabe Yo soy igual que mi padre El camino la lluvia El camino la lluvia, el viento, el sol La tristeza, el pedrisco, el árbol sin flor El hambre, el trabajo, el esfuerzo, el dolor El cansancio, la tierra, la muerte, la dios Todo es igual Ayer y hoy Y todo es igual Y todo es igual Ayer y hoy Y todo es igual Camino de la ciudad Van los leñeros Un camino de la ciudad Un camino de la ciudad Van los leñeros Bajan leños Bajan leños Bajan leños Bajan fuego Bajan hambre y soledad Bajan leños Bajan leños Bajan fuego Bajan hambre y soledad La cojeron con sus manos En los neveros, la acogieron con sus hermanos, y en los neveros. Largas horas, largos días, tristes meses, tristes años. De vuelta de la ciudad, pan los leñeros. De vuelta de la ciudad, pan los leñeros. Se quedaron sin la leña, sí con hambre y soledad. Se quedaron sin la leña, sí con hambre y soledad. Palabras para cantar. Palabras para reír. Palabras para llorar. Palabras para vivir. Palabras para gritar. Palabras para morir. Nos envuelven en sílabas y en voces, desde el instante mismo en que nacemos. Y a través de los días y los días, los oídos se llenan de palabras, palabras y palabras. Palabras para cantar. Palabras para reír. Palabras para llorar. Palabras para vivir. Palabras para gritar. Palabras para morir. Yo te bautizo. Yo te bautizo. Justicia e injusticia. Comunismo en la China. Oposiciones. Mi buena tía fina. Me quería ingeniero del Estado. Palabras para cantar. Palabras para reír. Palabras para llorar. Palabras para vivir. Palabras para gritar. Palabras para morir. Hijo mío, hijo mío. ¿Por qué has pecado? Alianzas para matar. Cañones para el progreso. Amén. 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 No crían miseria, solo producen hambre. Hambre y camino, hambre todos los meses. Camino largo y duro, a las ciudades, solo quedan los viejos y los barrancos. Como esqueletos rotos contra la tarde. Tardes que se hacen noches, noches eternas. Esperando la vuelta que nunca ha llegado. Estas arcillas de viejas, estas arcillas de pobres. Solo crían miseria, solo producen hambre. Esperando la vuelta que nunca ha llegado. Esperando la vuelta que nunca ha llegado. Esperando la vuelta que nunca ha llegado.